Antes de iniciar, quisiera agradecerles a todos por sus comentarios e informarles que estoy mucho mejor de salud. Gracias por todo y, sin más, comenzamos. Una bruja nos acecha. Cuando estaba en el colegio, no tenía muchos amigos, pero al terminar la primaria hice una amistad que, hasta el día de hoy, ha sido incondicional y muy importante en mi vida. Conocí a Ana. Una niña que se había mudado hacía muy poco a la ciudad. Nos llevamos muy bien, así que, al entrar a la secundaria, nos hicimos mejores amigas. Sin embargo, había algunas cosas que yo no sabía de ella. Supongo que, cuando tenemos esa edad, al principio no nos interesamos mucho en compartir con quienes vivimos o qué hacen nuestros padres para vivir. Al menos, este era nuestro caso. Un día, vi a unos niños que iban en un curso más adelante que nosotras que estaban molestando a Ana. Ellos caminaban detrás de ella y hacían bromas, como haciendo ruidos de espantos mientras reían. No sé por qué, pero, en cuanto los vi, en vez de apoyar a mi amiga, decidí tomar otro camino para llegar al salón de clase. Es difícil admitirlo, pero, supongo que en ese momento, me sentía intimidada por los estudiantes que eran mayores que nosotras. Llegué al salón como si nada, la saludé y, la verdad, es que ella no se veía muy afectada, así que no mencioné el asunto. Ese mismo día, cuando salimos al descanso entre clases, me di cuenta que algunas personas susurraban cuando nos veían pasar. Le dije a mi amiga que parecía como si hablaran de nosotras, pero ella no le dio importancia y dijo que era mi imaginación. Esta tarde, cuando llegué a mi casa, mi hermana mayor me preguntó si yo sabía algo de lo que la gente decía de mi amiga. Mi hermana iba a dos cursos delante mío, así que supuse que tenía que ser algo muy grande, que, al parecer, yo era la única que desconocía. Le dije que no tenía idea de lo que me estaba hablando. Se veía muy sorprendida, pero, entonces, me contó que un estudiante había contado que una prima suya había ido a consultar a una bruja, pues quería vengarse de un ex que la había engañado, así que quería lastimarlo de alguna forma. Pero, lo importante es que la bruja a la que consultó era la mamá de Ana. No podía entender por qué mi amiga no me había contado nada de esto. Claro que, yo nunca le pregunté a qué se dedicaba su mamá. Al día siguiente, no estaba segura si debía mencionar el rumor que se decía de su mamá. A mí, la verdad, no me parecía gran cosa, pero suponía que debía ser incómodo para Ana que la gente hablara de su mamá de esa forma. Por sorpresa, fue ella quien acabó por contarme, pero su versión era un poco diferente. Decía que su mamá no había querido hacer el encargo que la prima de nuestro compañero de colegio le había solicitado. Entonces, la joven se había molestado y había iniciado ese rumor. Según decía mi amiga, aunque su mamá era adivina y sí hacía algunos trabajos como de magia, no le gustaba dañar ni lastimar a las personas. No era ese tipo de bruja. Era más como una adivina y, a veces, también decía que podía hablar con personas que estaban en el más allá. En ese momento, confieso que dudé un poco de lo que me estaba contando, pero, al fin de cuentas, yo debía apoyarla y creerle. Para eso están las amigas. El rumor no duró muchos días, pero, de vez en cuando, a Ana se le acercaban estudiantes de otros salones a preguntarle cosas sobre lo que hacía su mamá, e incluso llegaron a pedirle que ella misma les leyera el futuro. Pero, mi amiga les decía que no sabía hacer nada de esas cosas. La verdad, yo creo que ella llegó a disfrutar que la gente empezara a reconocerla y acercársele más. Unas semanas antes de acabar el año escolar, nos pusieron un trabajo en parejas. Ana y yo acordamos realizar el trabajo juntas, y antes de que yo lo hiciera, ella me ofreció que podíamos vernos el fin de semana en su casa para hacer el trabajo. Ya antes, había entrado a su casa, pero, nada más hasta la sala, y no me había quedado por mucho tiempo. Debo admitir que, con todo lo que había pasado, yo tenía algunos prejuicios. Pero, en realidad, el departamento era agradable. Ella vivía sola con su mamá y un gato. Claro que, el lugar estaba decorado con algunos detalles esotéricos. Su mamá salió un rato esa noche. Yo había pedido permiso para quedarme allí. Así que, cuando terminamos con el trabajo, mi amiga y yo empezamos a pensar qué hacer para pasar el rato. Yo quería ver una película, pero, entonces, ella tuvo una idea. Dijo que iba a mostrarme algo que había aprendido. Fue hasta la habitación de su mamá y regresó con una cajita de té. Luego, trajo una taza de agua caliente. Me dijo que debía tomarlo y pensar mucho en mi futuro o en algo que quisiera saber. Así, ella podría leerme lo que el té dijera. Lo hice más por divertirme que por otra cosa. Además, siempre me han parecido emocionantes este tipo de cosas. Cuando acabé, ella volteó la taza sobre un plato pequeño y me dijo que debíamos esperar un poco a que se secara. Luego de esto, tomó la taza en sus manos. Veía con detenimiento y la giraba. Estaba concentrada. Primero me describía personas o lugares. Me sorprendió que, aunque jamás le había contado del compañero que me gustaba, ella lo describió. Aunque, en ese momento, yo fingí que no sabía de quién hablaba. Pero, hubo algo que me dejó bastante inquieta. Describió una mujer muy parecida a mi mamá. Me dijo que veía una ventana y un símbolo como el de los hospitales. Podía significar que ella o alguien cercano a ella iba a enfermar. Yo la miré muy extrañada. Y ella me enseñó la taza. Me pidió que viera por mí misma lo que me estaba describiendo. Pero, la verdad, a mis ojos, solo había manchas. Luego vimos una película. Y, después de unos días, olvidé por completo la supuesta lectura de té. Hasta el momento en que mi mamá empezó a sentirse mal. Creo que no había pasado ni un mes cuando mi mamá empezó a tener mucho dolor de estómago. A ella no le gustaba tomar medicamentos. Así que, primero probó con aguas y hierbas y remedios caseros. Pero, como no mejoraba, tuvimos que ir al médico. En la clínica le hicieron exámenes. Al final, no encontraron nada realmente grave. Así que, nos dijeron que había sido causado por alguna comida en mal estado. Le enviaron unas medicinas. Las cuales, entre mi papá y yo, le exigimos que se tomara. Después de eso, mejoró. Cuando ella estaba mejor, mi papá nos dijo que debía hacer un viaje. Le había salido una oportunidad de trabajo y tardaría por lo menos un mes en regresar. Los escuché discutir un par de noches sobre esto. Pero, al final, mi papá empacó sus cosas y se fue. Unos días después, vino una señora a buscarlo. En ese momento, yo estaba sola en casa. Ella parecía algo sorprendida de verme. Le dije que mi padre tardaría en regresar. No quiso darme su nombre. Solo dijo que, después volvería. Me parecía algo misteriosa. Y cuando mi madre regresó a casa, le conté. Le describí a la mujer. Y ella me dijo que era una compañera de trabajo anterior que había tenido mi papá. Aunque me pareció que mi madre se había puesto un poco nerviosa con el suceso, pensé que no había ninguna razón para que me mintiera. Así que, decidí no indagar más sobre el asunto. Las noches siguientes, me quedé un par de veces a dormir en la habitación con mi mamá. Como estábamos solas, nos poníamos a ver televisión y yo acababa por dormirme. Las noches siguientes, me quedé un par de veces a dormir en la habitación con mi mamá. Como estábamos solas, nos poníamos a ver televisión y yo acababa por dormirme. Además, ella decía que ya no estaba acostumbrada a dormir sola. Una de esas noches, me despertó un ruido que venía del techo. Como vivíamos en el último piso en un departamento, al principio pensé que se trataba de un gato. Intenté seguir durmiendo, pero volví a oír algo. Eran golpes rítmicos, como cuando tocas la puerta de una casa. Solo duraron unos cuantos segundos. Entonces, volteé a ver a mi mamá para preguntarle si ella también los había escuchado. Pero estaba profundamente dormida. Incluso, la llamé para despertarla. Ella se movió, pero no despertó. Así que decidí darme la vuelta e intentar descansar. A la mañana siguiente, le conté todo lo que había escuchado. Como era de esperar, ella dijo que, seguro, había sido un gato. Sin embargo, un par de noches después, volví a oír los sonidos. Esta vez duraron lo suficiente para despertar a mi madre. Lo extraño era que esto solo ocurría en la habitación de ella. Porque, cuando yo dormía en mi cuarto, nunca escuchaba esos ruidos. Esa semana, ella habló con la administradora del edificio donde vivíamos. Incluso, incluso con la vecina de enfrente. Pero, nadie parecía haber visto ni escuchado nada. Justo por esa época, mi mamá volvió a tener dolor en su estómago. No todos los días, pero, empecé a notar que, cada noche en la que escuchábamos los ruidos del techo, ella amanecía con ese dolor. Recuerdo que, empecé a decirle que, algo extraño estaba pasando. Que, a lo mejor, teníamos un espíritu asustándonos. Pero, ella me dijo que no parecía lógico. Llevábamos muchos años viviendo en ese lugar. Sin embargo, decidió llamar a mi tío. Uno de sus hermanos, que había sido seminarista, pero, había decidido retirarse antes de convertirse en cura. Al día siguiente, cuando regresé de la escuela, encontré a mi tío hablando con mi mamá en la sala del departamento. Me dijeron que no había de qué preocuparse. Pero, igual, mi tío nos sugirió que antes de acostarnos, hiciéramos una oración. Esa noche, luego de leer la oración que nos había dejado mi tío, nos acostamos con la confianza de que, no escucharíamos nada y podríamos descansar con tranquilidad. Una vez más, mientras dormíamos, los ruidos nos despertaron. Esta vez, parecían más fuertes que nunca. Entonces, mi mamá empezó a orar. Todo quedó en silencio por un instante. Mi mamá se detuvo y, de repente, vi que se llevó las manos al estómago y empezó a quejarse de dolor. En ese momento, escuchamos un grito, como un chillido que venía del techo. Y podría jurar que vi una sombra desde la ventana, como si un ave muy grande hubiese saltado desde el techo. Me levanté de un salto y encendí la luz. Mi mamá aún se quejaba de dolor, así que busqué una pastilla para el dolor y se la di. Poco a poco, fue pasándole. Pero, después de la escena, ninguna pudo volver a dormir. Le insistí en que algo extraño estaba pasando. Pero, desafortunadamente, ella no había visto la sombra, pues estaba concentrada en el dolor que tenía cuando eso pasó. Entonces, se me ocurrió contarle sobre mi amiga y su mamá. Le dije que tal vez ella podía ayudarnos a saber cómo solucionar esa situación. Pero, esto pareció molestarle mucho a mi madre. Me dijo que no debíamos meternos en cosas así. Aunque, para ese momento, ella no negaba que algo malo nos estaba rondando. Me decía que era mucho mejor continuar orando e ir a la iglesia como mi tío se lo había recomendado. Yo no me sentía conforme con las respuestas de mi madre. A pesar de que soy una persona creyente, no podía quedarme de brazos cruzados y, menos, si había algo más que podíamos hacer. Así que decidí contarle a Ana todo lo que estaba ocurriendo y lo que había visto esa noche. Mi amiga me prometió que hablaría con su madre y que haría todo lo que pudiera para ayudarnos. Esa noche, mi madre me dijo que lo mejor era que durmiera en mi habitación. Yo podía notar que ella no había estado sintiéndose bien. Se le veía en la cara. Además, ese día, volvió a tomarse la medicina para el dolor que le había recetado al médico. Aunque, durante la noche no escuché nada, en la madrugada, me despertó la incertidumbre de saber si mi madre estaría bien. Me acerqué a la ventana de mi habitación. Por el diseño del edificio, podía ver hasta la ventana de la habitación de mis padres. Por supuesto, no veía el interior de la habitación. Además, todo estaba muy oscuro. Me quedé un rato observando y tratando de asomarme lo suficiente como para ver el techo. No escuché ningún ruido extraño, pero, en un momento, volví a ver la sombra. Era como de un animal, un ave muy grande. Lo sé porque pude ver una especie de alas que se reflejaban en la ventana. En cuanto la vi, salí a la habitación donde estaba durmiendo mi madre. Cuando entré, vi que no estaba en su cama. Encendí la luz y noté que estaba sentada en el suelo en una esquina de la habitación. Tenía un rosario en la mano y se veía muy asustada. Intenté tranquilizarla y la convencí de que me dejara quedarme con ella hasta que se volviera a dormir. Al día siguiente, Ana me dijo que fuéramos después de clase al lugar donde su mamá trabajaba. Pues, mi amiga le había contado la situación y ella se había ofrecido a ayudarme. Cuando llegamos, me pareció curioso que era un lugar en un pasaje comercial. Yo imaginaba que sería una especie de casa tenebrosa o algo así, pero, en realidad, era un pequeño local en donde vendían esencias, hierbas, palo santo, cosas por el estilo. Y detrás del mostrador había una cortina hecha con canutillos. Detrás de ella había un espacio con una mesa y unas cuantas butacas. La mamá de mi amiga nos invitó a pasar a ese lugar. Me pidió que le contara todo lo que estaba pasando. Después de escuchar mi relato, me hizo unas preguntas. Quería saber si teníamos nuevos vecinos, pero, desde hacía muchos años, nuestros vecinos eran los mismos. También quería saber si teníamos enemigos o si la familia había tenido algún pleito. Hasta donde yo sabía no, pero, podía ser que sí. Por último, preguntó por mi papá. Le conté que estaba de viaje y, mi mamá, no había querido decirle nada para no preocuparlo. Ella se quedó pensando un momento. Después, me explicó que ella creía que había una bruja molestándonos, pero, por lo que yo le contaba, no era casualidad que estuviera justo sobre el techo de la habitación de mi mamá. Tal vez, ella era la causante de los fuertes dolores que mi mamá sentía en su estómago. En mi cabeza, comenzaron a surgir muchas dudas. No entendía por qué una bruja iba a querer lastimarnos. La mamá de Ana me aclaró que los ataques parecían dirigidos a mi madre, no a mí. Sin embargo, me explicó que no podía decirme con certeza quién era, pero, me ofreció un remedio. Me dijo que debía buscar una prenda de mi mamá. Podía ser una blusa vieja o una media. Luego, debía envolver mucha sal con esa prenda y, en cuanto escuchara los ruidos, debía lanzárselo a la bruja y empezar a insultarla. Me aseguró que esa era una forma efectiva de deshacerse de la bruja. Así fue que, esa noche, logré agarrar una media de mi mamá. Tuve que buscarla en la ropa sucia sin que ella se diera cuenta. No quería arriesgarme a contarle mi plan y que ella se negara a realizarlo. Llené la media con una libra de sal que había comprado en la tienda ese mismo día. La escondí bajo mi cama y esperé. Tuve que hacer un gran esfuerzo por no quedarme dormida hasta que, en un momento de la noche, escuché que mi mamá me llamaba. Fui hasta su habitación, me dijo que no lograba dormir y me pidió que me quedara con ella. Recuerdo que le preparé un té y esperé a que se durmiera. Luego, llevé la media con sal y la oculté bajo la cama. No pasó mucho tiempo hasta que empezaron los golpes en el techo. Mi mamá despertó sobresaltada. Yo tomé la media y abrí la ventana de la habitación. Tomé impulso y con todas mis fuerzas la lancé hacia el techo mientras gritaba todos los insultos que se me ocurrían. Mi mamá estaba sorprendida. Primero, empezó a preguntarme qué estaba haciendo. Entonces, escuchamos un chillido. Yo continué insultando y, ahora, para mi sorpresa, mi madre hizo lo mismo. Escuchamos otro chillido y, luego, un sonido como si algo hubiese rodado en el techo. Después, todo se quedó en silencio. Ella empezó a rezar y me tomó de la mano para que yo hiciera lo mismo. Estuvimos así mucho tiempo hasta que me quedé dormida. El día siguiente era sábado. Al principio, pensé que ella no iba a mencionar nada de lo que había ocurrido, pero, al fin, como al mediodía, se acercó y me dijo que, aunque era evidente que yo no había seguido su consejo, ella entendía por qué lo había hecho. Me dijo que debíamos esperar para saber si había funcionado y, que aún así, debíamos seguir rezando todas las noches. Pasó toda una semana en la que no volvimos a escuchar nada. Mi papá regresó de su viaje. Pensé que mi mamá no iba a decirle nada de lo que había pasado ese mes, pero, una noche, los escuché discutiendo desde mi habitación. Salí sin hacer mucho ruido para entender qué estaban hablando. Mi mamá le reclamaba por algo que él no le había contado y mi papá le decía que todo iba a estar bien. No pude entender de qué estaban hablando. Cuando se quedaron en silencio, regresé a la cama, pensando en que, seguramente, estaba relacionado con la bruja que había visto molestándonos. Al otro día, regresé antes del colegio porque siempre me quedaba hablando un poco con Ana, pero ese día ella no había ido, así que me fui más rápido a casa. Cuando aún me faltaban varias calles para llegar, me pareció ver a mi papá a lo lejos. Estaba en una bahía frente a un edificio. Había muchos autos. Me acerqué y vi que estaba hablando con una mujer. pasaron unos segundos hasta que la reconocí. Era la misma mujer que había ido a buscarlo hacía un mes a la casa. Intenté acercarme más, ocultándome entre los carros que estaban estacionados, pero, por el ruido de la calle, no lograba entender lo que estaban hablando. Entonces, en un momento, vi que mi papá le pasó una bolsa transparente con algo que parecía sal y, después de eso, la mujer lo abrazó y se fue. Nada tenía sentido para mí en ese momento. Me levanté para irme antes de que mi papá me viera, pero, entonces, escuché su voz llamándome. Se acercó y me preguntó qué estaba haciendo allí. Así que decidí preguntarle, sin más rodeos, quién era ella. Él se llevó las manos a la cara y me explicó que era una persona a la que había conocido hacía mucho tiempo. Le pregunté si tenía algo que ver con lo que habíamos vivido con mi mamá. No sé por qué mi papá decidió ser sincero conmigo en ese momento, pero, al fin, me contó la verdad. Hacía muchos años, él había tenido una aventura con esa mujer, pero, se había arrepentido y terminó las cosas para estar con mi mamá y conmigo. Sin embargo, la mujer le había jurado que se vengaría. No podía creer que me hubiera confesado todo eso. Yo tenía una mezcla de emociones en ese momento. Entonces, él se me acercó. Me dijo que ya había solucionado todo y que no volvería a molestarnos. Nunca supe qué fue lo que mi papá le dijo ese día, pero, por fortuna, nunca volvimos a pasar por una situación así. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Luna.